Tomamos en el gallino, picao, picao, picao En la terraza de Molunga de Regelo que es la tremenda actividad de Enigüerdia Aquí están los trovadores para seguir disfrutando porque viene la maquinaria Plumas Negras de Manuel Nenito Vargas Bueno, bueno, bueno trovadores venga, creo que es el yo Venga Helio, venga Helio, Juni Cruz, Juni Ramírez En el tremendo evento de Enigüerdia desde la terraza de Molunga de Regan Estamos ubicados con la gente buena que nos acompaña y disfruta con nosotros Y arranca por delante quien más al que tenía que estar, aquí está el corazón del oeste Hablamos de Helio Armando Aimpluga La gente me está llamando La gente me está llamando Listo para improvisar Estoy listo para elbregar Soy bárbaro improvisando El pueblo me está clamando A este negro de chorrera Un joven que se supera De ayer, mañana y de hoy Se me llama el Golden Boy El que llena cantaderas Le llaman el Golden Boy Ahora decirle voy No soy artista cualquiera Ahora decirle quisiera Como ustedes escucharán Mis versos vienen y van Lo sabe la concurrencia Que marqué la diferencia En Burunga de Arreiján Y mi vida Yo me voy con ella Mi vida Yo me voy mañana Yo no me vine a famar Yo no me vine a famar Porque yo soy esa historia Tengo una buena memoria Nadie lo puede dudar Yo soy espectacular Ya que el momento amerita Que suene la guitarrita Miren, yo no estoy borracho Apriete el paso muchacho Que el maestro está cerquita Que hay Que hay Ay, bella, jujita Ay, morana, villita Que me voy con ella Por la mañanita La mujer bonita Oiga, la mujer galena Él dice que es una historia Él dice que es una historia Que es un hombre parejo Pero ese libro viejo ya se fue de mi memoria Yo tengo la trayectoria porque Dios me ha dado el don Yo tengo improvisación, tú tienes varios revuelos Pero este es un polluelo saliendo del cascarón Saliendo del cascarón se encuentra Irmi García Más muestro categoría en cuanto a improvisación Lo sabe bien la región, que yo soy un superman O mejor dicho, titán y sabe este pueblo lleno Que soy un artista bueno en Burunga, Día, Reján Y mi vida, yo me voy con ella, mi vida Yo me voy mañana Sé que me estás atacando delante de tanta gente Pero soy inteligente y yo te voy contestando La gente me está mirando, que corto con mullilet Que ganarme tiene sed, que ha pasado muchachito Tú eres un pulgarcito que yo pego en la pared Ay, bello, ibáñez,ite, y morena mía Responderte a ti yo quiero Responderte a ti yo quiero En el verso en antemano Pero escuchen a un genado Hablando de otro llavero Y con mi blanco sombrero Y con mi blanco sombrero Me trató de pulgarcito Yo canto salón y grito Tú eres muy inteligente Pero lamentablemente Es que cantas muy feíto Ese es un cantor muy diestro Ese es un cantor muy diestro Pero ahora le repugno Y hoy verán este alumno Que se gana este maestro Yo aprendí de mis ancestros Por eso decir quisiera En esta gran cantadera Mi canto se compromete Es que yo soy un jinete Que ha ganado su carrera Y mi vida Yo me voy con ella, mi vida Yo me voy mañana Yo me siento sonreído Yo me siento sonreído Elio es mi contrario Un muchacho extraordinario Que los libros ha leído No me siento confundido A mí no me gusta el miedo Yo improviso sin enredo Y me río a carcajada Traje mi espuela afilada Para dos pollitos nuevos Que me voy con ella Por la mañanita La mujer bonita Y oiga la guitarra Y mañana me voy con ella En el año 2005 En el año 2005 Yo tuve la fama tuya Y no andaba con bulla Yo cantaba con maínco Y el verso saló mi brinco Yo tengo la lucidez Y digo con altivez Y eso es lo que a este le duele Que viene a hacerme papeles Dieciocho años después Dieciocho años después Dieciocho años después Yo no hablo de papeles Aquí están los decibeles Y muestro mi rapidez Por esa razón tal vez En la décima espinela Ese me hablaba de escuela Y me trató de un pollito Y si lo azoto un poquito Aquí va a llamar su abuela A mí me hablan de abuela A mí me hablan de abuela El pueblo se estremeció Pero para los dos A mí sí me sobra escuela Ya que el verso bien se anhela ¿Por qué no soy un pasmodo? El verso yo lo acomodo Delante de tanta gente Como soy inteligente Voy acabando con todo Vas acabando con todo Vas acabando con todo ¿Qué pasa, Aníbal Delgado? En un verso improvisado Yo te manejo a mi modo Tú sabes que me acomodo Mi verso es vernacular El pueblo me va a escuchar Usted que habló de su abuela Y si en concreto hay escuela Yo te enseño a respetar Allá en concreto hay escuela Allá en concreto hay escuela Y también hay un colegio Estudiar un privilegio De la décima espinela Por eso García revela Que si me quiere atacar Lo voy a sujecionar Pues mi canto compromete Es que yo soy un jinete Muy difícil de alcanzar Tantos, tantos empresarios Que llegaron al evento Para escuchar el evento De usted hombre extraordinario Y que sigue el calendario Y que sigue el calendario Porque soy preciso y fiel Yo dulce como la miel Esa es la pura verdad Yo me tengo calidad Y se soy preciso y fiel Aníbal Aníbal yo te respeto Aníbal yo te respeto En este tema a diario Tú eres un legendario Aunque no exististe un reto Eres un cantor completo De décima sin poesía Es más decirte quería Aníbal es un querube Tú bájate de esa nube Que tú no eres Zacarías Yo nunca soy Zacarías Yo nunca soy Zacarías Zacarías ya se murió Irving García si llegó El que improvisa poesía Es más decirle quería Que me sobra la autoestima Es que yo estoy a la cima Yo soy un cantor completo Y no me hablen del reto Porque mando en las tarimas Y mi vida Yo me voy con ella mi vida Yo me voy mañana Usted manda en las tarimas Usted manda en las tarimas No se le puede dudar Usted es espectacular Que siempre dueña de rima Yo que siempre voy encima Yo que siempre voy encima Yo soy hombre generoso Que raye lo esplendoroso Nadie lo puede dudar Y nadie puede cuentear Al brujo del pedregoso Nadie te quiere cuentear brujito Nadie te quiere cuentear Tú eres hombre de talento Un artista al cien por ciento Para mí eres un jungler El pueblo me va a escuchar Yo soy más fenomenal Delante de cada cual Yo no he caído en la inopia Pero una fotocopia No es igual a un original El brujo del pedregoso El brujo del pedregoso Es un tremendo cantor Es un tremendo cantor Mas no es improvisador Por eso está muy nervioso Cuando este verso desgloso Y no es que me tiran honores Quiero que salgan señores Cuando este cántico elevo Yo soy el cantor relevo Que jubila a los cantores Venga el aplauso Venga el aplauso Venga el aplauso El aplauso fuerte para el Pimentoso brujo del pedregoso Aníbal Delgado Y mi cancilla Elio Prugo El corazón durante Como se hace esa guitarra Con paipocaré Yuna Cruz Yuna Ramírez Bien el aplauso fuerte Gracias gracias mil Gracias mil A la gente que nos acompañó En la parla terraza El brujo de Rejano Que es la actividad Del amigo Eniguardia ¡Gracias!